El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 18 de agosto, del Libro de los Jueces. En aquellos días, los de Siquén y todos los de El Terraplén se reunieron para proclamar rey Abimelec junto a la encina de Siquén. En cuanto se enteró Yotán, fue, y en pie sobre la cumbre del monte Garicín, les gritó a voz en huello, Oídme vecinos de Siquén, así Dios os escuche. Una vez fueron los árboles a elegirse rey y dijeron al olivo, Sé nuestro rey, pero dijo el olivo, Y voy a dejar mi aceite con el que engorda los dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la higuera, Ven a ser nuestro rey, pero dijo la higuera, Y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la vid, Ven a ser nuestro rey, pero dijo la vid, Y voy a dejar mi mosto que alegra a dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la zarza, Ven a ser nuestro rey. Y les dijo la zarza, Si de veras queréis ungirme rey vuestro, Venid a cobijaros bajo mi sombra, Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, No le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito, Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido. Años que se prolongan sin término. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama, Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes. No colmas de gozo en tu presencia. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario Que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, Los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, Y también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, Nadie los ha contratado. Él les dijo, Y también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, El dueño dijo al capataz, Llama a los jornaleros y págales el jornal, Empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, Pensaban que recibirían más, Pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora Y los has tratado igual que a nosotros, Que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, Amigo, No te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quieras en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros, Y los primeros serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús enseña por medio de parábolas, Historias sencillas, Con un contenido cercano y comprensible. Encierran una gran belleza Y fácilmente llevan a la admiración de la gente sencilla. La parábola de los jornaleros contratados pone de relieve cómo Dios llama en cualquier instante de la vida para participar en la construcción del reino de Dios. Al poner al propietario de la viña saliendo al amanecer y al atardecer señalando otros momentos del día para contratar a los jornaleros, indica la voluntad de Dios de no dejar a nadie fuera de esta labor. Incluso cuando el salir al atardecer encontrará a uno desempleado sin hacer nada. Y preguntado sobre ello, la respuesta es, nadie nos ha contratado. No es que no quieran trabajar, es que nadie los ha invitado a hacerlo. No los han contratado. Ellos también son enviados a la viña y les dará lo debido. Contar con todos, no excluir a nadie. Reconocer que todos tienen capacidad para asumir responsabilidades y ofrecerle la oportunidad, el espacio y la ocasión de hacerlo, es una gran lección. En una sociedad excluyente suena extraño esa inclusión. Pero también rompe con la lógica humana. A más horas de trabajo, mayor salario. Así pensaban los de primera hora del día. Su razonamiento resalta la lógica humana. Pero al estar relacionada la enseñanza con el reino de los cielos, la lógica se asienta sobre la justicia. El trato es un denario por jornada, que es una buena paga. Si recibes lo convenido, no hay agravio. La manera de proceder del propietario resalta la bondad que mira más allá, atendiendo a las necesidades básicas. El salario era un denario por jornada. Cumplida la jornada, se les da lo convenido. No debe haber quejas, pero las hay. Este modo de proceder es el que se propone a todos. Actuar desde la bondad, que no desconoce la justicia, pero que va más allá, al dar lo necesario a cada uno, partiendo de lo ajustado. En una civilización excluyente con un sistema salarial inadecuado, parece impensable que los últimos sean primeros. Pero en el plan de Dios, esa inversión del lugar está centrada en la bondad misma de Dios, que sobrepasa todo lo imaginable y siempre sorprende. Pensemos cómo es nuestra manera de proceder con nosotros y también qué lógica domina nuestros actos y programas.